Tenemos sede en Jalapa, en Coatepec y Orizaba este año. Estamos presentando 80 películas y en 10 secciones. Tenemos mucho cine internacional, nacional, veracruzana y estamos en más de 20 sedes. La mayoría de las proyecciones son gratis y estamos aquí del 15 de marzo hasta el 22 de marzo. Estamos inaugurando el 15 con la película Ayotzinapa, El paso de la tortuga, que fue producido por Guillermo del Toro. Acaba de estrenar la semana pasada en Guadalajara. Y además tenemos 80 otras películas de distintos temas, de derechos humanos, de justicia, de música. Hay una película de Rubén Blades, de Residente. Hay películas en la sección mexicana que se llama Pulsos, que son las cineastas contemporáneas en México y sus visiones del país. Estas películas solo se pueden ver esta semana. Entonces, les invito a checar la página web ambulante.org, donde se pueden encontrar las actividades, las proyecciones, los sinopsis y toda la información que se necesita para decir qué películas van a ver. ¿Son películas y cortas o exclusivas? Es una mezcla. Son películas y adentro de películas hay cortos, hay largometrajes, hay cine experimental, hay películas de archivo. Por ejemplo, este año tenemos una sección dedicada al 68 que explora el momento político de ese año. También los limpiados y también películas de ficción que estaban viendo en este momento. Entonces, además hay un seminario que explora esta sección con la jefa de archivo de la Cineteca Nacional en México. Entonces, sí, es toda una mezcla de tipo de cine que estamos presentando. Y somos itinerantes, entonces estamos esta semana en Jalapa, terminando en Oaxaca y la próxima semana vamos a Michoacán. Se comenta que hay boletos, pero son boletos controlados, pero es gratis la entrada. Coméntanos algo. La mayoría de las proyecciones son gratis en las sedes alternativas. En Cinépolis es un costo bajo de boleto, pero todo lo demás es gratis. Y más bien tienes que llegar temprano y formar para poder entrar. Pero normalmente hay espacios para todo. Con los años que han transcurrido precisamente de este evento de ambulante, ¿cómo se ha transformado? Ya ha sido menos difícil hacer cine documental, poder proyectarlas ya en empresas como precisamente acabas de mencionar. ¿Ha habido un cambio o sigue siendo muy difícil poder hacer este tipo de cine en México? Hay mucha gente. Hemos visto que la producción de documental ha incrementado muchísimo desde hace 13 años. Entonces la oferta de documental es muy grande y muy rica. Pero la exhibición de cine documental sigue siendo una dificultad y un obstáculo, pero una cosa complicada por los cineastas. Entonces siguen buscando a ambulante para hacer su recorrido del país. Porque normalmente en salas comerciales no llegan a la cartelera. En cuanto al mi pueblo el investimiento es bello, el día a día no es fácil, el día a día no es bello. ¡Suscríbete al canal! 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 en las zonas periféricas pueda acceder a este tipo de proyectos culturales.